Hola, mi nombre es Rosana Ruiz, soy artista visual, bailarina y conductora. Soy argentina y hoy les voy a mostrar unos trabajos que realicé cuando estudiaba la carrera de Bellas Artes en la Prelidano Pueyrredón. Es un trabajo de sistemas de composición. Estamos viendo un trabajo, un dibujo en lápiz, totalmente hecho en lápiz. Y vamos a ver distintas posibilidades dentro de un mismo diseño. Una imagen con una persona en el colectivo, un señor que está agarrado al colectivo, un balde, una escoba, una valija que se ve. Y ahora vamos a ver este mismo trabajo realizado. En este caso está hecho con pastel. Está fragmentado, fragmentado de acuerdo a los colores, siguiendo el color que establecí con el lápiz en el primero. El trabajo fragmentado y plano, establecido por las distintas luces. Seguimos con un tercer trabajo del mismo, siempre en el mismo dibujo, donde está realizado solamente las líneas, y donde se ven distintos tipos de líneas, más gruesas, más finas, con el fondo blanco. Vamos a un cuarto trabajo, siempre con el mismo tema, donde la elección acá fue de un color, unificar un color, utilizar el negro para las partes más oscuras, y un tono medio, que en este caso lo resolví con el diario. Es el cuarto trabajo, hacemos un repasito con la línea, la fragmentación del color, por luces, el original. Vamos a pasar ahora a un quinto trabajo, que tiene que ver con un collage. Un collage realizado también con papeles, con imágenes, hay letras también, con distintos verdes, distintas texturas, y de acá vamos a pasar a un sexto trabajo, donde ya empieza a tener más importancia el concepto de las formas simples, y donde se van abstrayendo imágenes, y solo va quedando formas principales. Por último, y partiendo de este concepto de la abstracción, nos vamos a un último trabajo, el séptimo, donde solo se puede ver muy pocas cosas, más que la cabeza acá del sujeto que está sentado en el colectivo, parte del asiento redondo, y algunas direcciones, como las del piso, que forman parte en ese trabajo. Volvemos hacia atrás, abstracción, collage, y nos vamos a quedar acá con el de la fragmentación. Espero que les haya gustado, son trabajos de la Escuela Nacional de Bellas Artes Primera Porradón, en aproximadamente el año 89-90. Muchas gracias. Gracias. Gracias.